Nos preocupa la falta de transparencia, la ilegalidad con que se ha hecho esto y nos preocupa de que se siga marginando a nuestros hermanos en el exterior. Para el presidente del COENA, Carlos Sade, la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero tiene grandes vacíos y deja en evidencia a su juicio la poca transparencia desde que se estudiaron las reformas en la Comisión. Esta ley nos vino a decir, es que nos vino a dar la razón, nosotros le advertimos a nuestros hermanos salvadoreños en el exterior que el gobierno solo los estaba utilizando, que los quería engañar. Esta ley tiene muchísimas ilegalidades. Además, señaló que esta ley, lejos de permitir que los connacionales elijan a los políticos, está limitando el derecho, pues los salvadoreños que residan en el extranjero con domicilio fuera del territorio nacional lo realizarán usando su pasaporte y estos votos se asignarán al Departamento de San Salvador. No es que todos vayan a poder votar, sino que es con los que tienen domicilio desde fuera. Ellos son los que van a elegir y solo pueden elegir a diputados por el Departamento de San Salvador. ¿Pero y qué pasa si son de San Miguel? ¿Qué pasa si son de Santa Ana? Yo creo que ellos tienen todo el derecho de elegir a los diputados que de verdad le van a representar sus intereses en sus departamentos. ¿Cuál es la intención? Que todos los votos que vengan desde el exterior vayan directo a la cantidad de votación de San Salvador. Por lo que espera que el presidente vete la recién aprobada ley. Esta ley tiene muchísimas ilegalidades, incluso yo esperaría que el presidente la vete. ¿Por qué? Porque en 2020 él vetó una ley, no de esta forma, sino que un poco parecida en donde la antigua, la asamblea anterior, la legislatura pasada, ya permitía el voto incluso para Parlasen, pero no permitía para consejos municipales. Ahora, esta nueva reforma que se hizo la semana pasada, pues tampoco incluye ni Parlasen ni consejos municipales. El presidente en aquel momento justificó emitir su veto o vetar la ley porque era inconstitucional, porque no se cumplía con una sentencia de la Sala de lo Constitucional, por qué razón no lo va a hacer ahora. En ese sentido, dijo que como partido siguen trabajando en la reestructuración del tricolor para ganar la confianza de los salvadoreños en las próximas elecciones. Además, están por terminar las reformas a los estatutos. Empezamos a dar muestras de cómo el partido viene cambiando, de cómo esta nueva generación de arena va a venir a incidir en el futuro del Salvador. Lo que queremos es volver a darle rumbo al partido, volver a los principios, a los valores que nos han hecho grandes. Por ello es que nosotros ahorita estamos haciendo una reforma a los estatutos, que espero que se prueben en los próximos, antes de que finalice el año. Carlos Saade también se refirió a la elección de la Procuradora, donde afirmó que podrían existir intereses de por medio, tomando en cuenta los señalamientos de nepotismo y corrupción en contra de Raquel Caballero. Tenía un poco de esperanza, pero con la elección de la Procuradora me deja claro que no, pues, o sea, que lo que se está tratando es de mantener ahí, tapar algo, de tapar todo lo malo que se está haciendo, pues, para poner a alguien que ya fue condenada por nepotismo y por corrupción. Informo para Noticiero Hechos, Jennifer Flores. Gracias. Gracias.